La necesidad de contar con un espacio donde realizar actividades y donde los jóvenes puedan practicar el deporte y la recreación hace que la dirección de la institución en conjunto con la Junta Administrativa piensen en un proyecto. Danilo Brenes, director del Centro Educativo en Pérez de León, dijo que tiene la proyección de un gimnasio, sin embargo saben que no todo lo pueden concretar de una vez. Por esa razón tramitan una primera etapa que incluye un planché, techado y batería sanitaria, que tendría una inversión de 150 millones de colones, donde hacerlo no hay problema, afirma porque cuentan con un terreno amplio. Asimismo pretenden contar con una sala de juegos donde se practiquen deportes como el futbolín y el ping pong. En este caso se invertirían unos 20 millones de colones, proyecto en el cual ya trabajan. Estamos proyectándonos para construir una salita de juegos para que los estudiantes puedan tener alguna otra oportunidad de recreación, de futbolines, ping pong, etc. Entonces, esto es lo que nos motiva a poder hacer este tipo de actividades que nos generen un recurso económico, además que tenemos la responsabilidad de mantener el colegio bonito, pintadito y demás. En estos días invertimos una platica al último padellón que estaba muy fedito en asunto de pintura, porque nosotros tenemos la responsabilidad de mantener esta institución bonita, así como nos la han dado hay que mantenerla. Prenes indicó, además, que el colegio nació en el 2005 y en el 2012 se inauguró la nueva infraestructura. Cuentan con un terreno de 26 mil metros cuadrados. Es una planta, bueno, un colegio nuevo, la planta física es nueva. Nos dieron 12 aulas para poder trabajar con las 15 sesiones que hasta el momento están. Nada más, nosotros lo único que tenemos aquí es el área administrativa y las 12 aulas. No tenemos espacio para la recreación, no tenemos, pero sí contamos con un lote de 26 mil metros donde podemos proyectarnos a tener alguna otra infraestructura deportiva y académica. Actualmente a esa institución asisten 330 estudiantes. De las zonas de las comunidades de Pavones, de Cristo Rey, Coporí, Rosario de Pacuar y Gelusalén 3M, aquí en Alto Los Núñez. Entonces, estas son las comunidades que mayor cantidad le aportan estudiantes a la institución, pero también hay de Lollón, también hay de La Palma y también hay de Sagrada Familia, estudiantes que vienen algunos de Barrio de Los Ángeles. Entonces, el estudiante de esta institución en un 80% es de una clase social muy vulnerable. En el ISEO Aeropuerto Jerusalén continúan trabajando en diferentes proyectos.